Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Oh Dios de amor y bondad infinita, en este momento de reflexión y gratitud, elevo mi corazón hacia ti con humildad y reverencia, reconociendo las innumerables bendiciones que has derramado sobre mí. En primer lugar, te doy gracias por la vida que recibo cada día, un regalo precioso que me has otorgado para experimentar tu amor y tu gracia en cada momento. Cada amanecer es un recordatorio de tu fidelidad y misericordia, y por ello te estoy eternamente agradecido. Agradezco también por el aire que respiro, por ser la esencia misma de la vida que llena mis pulmones y me da energía para seguir adelante. Que cada bocanada de aire fresco sea una oportunidad para recordar tu presencia constante a mi alrededor, nutriendo mi cuerpo y mi espíritu. Gracias, Señor, por cada comida del día, por el pan que sustenta mi cuerpo y el agua que sacia mi sed. Reconozco que toda provisión viene de ti, y te agradezco por tu abundante provisión que nunca falla. Permíteme nunca dar por sentado el alimento que recibimos, y compartirlo con aquellos que tienen hambre. En especial, te doy gracias por estar en comunión con Jesús, por el amor redentor que fluye de su sacrificio en la cruz. Que su presencia en mi vida sea mi guía y mi fortaleza en cada paso que doy, permitiéndome vivir en armonía contigo y con mis semejantes. Agradezco por tener acceso a los servicios básicos que necesito para sobrevivir y llevar una vida digna. Que nunca de por sentado el techo sobre mi cabeza, el agua que bebo, y la luz que ilumina mi camino, y que siempre busque formas de compartir estas bendiciones con quienes más lo necesitan. Por mi audición y la capacidad de escuchar, te doy gracias, oh Señor. Permíteme estar atento a tu voz en medio del ruido del mundo, y que pueda escuchar tu susurro suave en cada momento de mi vida, guiándome por el camino de la verdad y la justicia. Gracias por mi paladar y la posibilidad de disfrutar los maravillosos sabores que has creado. Que cada bocado sea una oportunidad para deleitarme en tu bondad y creatividad, y que pueda compartir esta alegría con aquellos que me rodean. Agradezco por mi trabajo o negocio, y el salario que percibo, por la oportunidad de contribuir al mundo con mis habilidades y esfuerzos. Que mi labor sea un acto de servicio a ti y a los demás, y que pueda glorificarte en todo lo que hago, buscando siempre hacerlo con excelencia y ética. Y finalmente, gracias por mis padres, tanto aquellos que aún viven como los que ya partieron, por ser el origen de mi existencia, y el reflejo de tu amor paternal en mi vida. Que pueda honrarlos y amarlos como tú lo haces, reconociendo su sacrificio y dedicación hacia mí, y que su legado de amor y enseñanzas, continúen guiando mi camino hacia ti. En tu nombre poderoso, amén. Que cada palabra de esta oración sea un eco de mi profunda gratitud hacia ti, oh Señor, por todas tus bondades y bendiciones en mi vida. Amén. Oh Dios Todopoderoso, en este momento de oración y súplica, me acerco a ti con un corazón humilde y ansioso de seguir tus caminos. Te pido que seas mi guía constante en la vida, que ilumines mi sendero con tu sabiduría divina, y me ayudes a tomar decisiones que estén en armonía con tu voluntad perfecta. Permíteme alabarte siempre, independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Que mi corazón esté lleno de gratitud y adoración hacia ti, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Ayúdame a recordar que tu amor y tu fidelidad nunca fallan, y que en ti siempre encuentro fortaleza y consuelo. Señor, enséñame cómo demostrar y comunicar mi fe en ti, y en tu amor, a las personas con las que vivo, trabajo y me divierto todos los días. Permíteme ser un reflejo de tu amor y compasión en todo lo que hago, mostrando tu luz a través de mis palabras y acciones. Orar por las personas que aún no conocen a Jesús, es una tarea que me encomiendas, oh Señor. Señor, te ruego que toques los corazones de aquellos que están perdidos en la oscuridad, que les reveles tu amor incondicional, y les concedas la gracia de la fe en tu Hijo amado. Que mi testimonio de vida sea una puerta abierta hacia ti, atrayendo a otros, hacia el camino de la salvación y la vida eterna. También te pido, oh Dios compasivo, que me des la humildad que necesito para perdonar a mis enemigos, para amarlos, y orar por ellos, sin esperar o necesitar nada a cambio. Que mi corazón esté lleno de compasión y misericordia, reflejando tu amor infinito que perdona y restaura. Ayúdame a dejar de lado el resentimiento y la amargura, y a seguir el ejemplo de tu Hijo, quien oró por sus enemigos incluso en la cruz. Finalmente, te pido por mi parroquia y comunidad, oh Señor, que sean lugares de encuentro y crecimiento espiritual, donde tus hijos puedan reunirse para adorarte, y servirte con alegría y devoción. Que cada miembro de nuestra comunidad, sea un instrumento de tu paz y amor, llevando esperanza y consuelo a aquellos que más lo necesitan. En tu bondad infinita, escucha mis peticiones y atiende mis súplicas, oh Señor. Señor, que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y poder, y que todo lo que hago sea para tu gloria y honor. En tu nombre poderoso, amén. Oh Dios misericordioso y compasivo, en este momento de humildad y arrepentimiento, vengo ante ti reconociendo mis faltas y pecados. Te pido perdón por no ser la luz que mi familia necesita, por no reflejar tu amor divino en cada palabra y acción. Lamento profundamente haberme apartado y aislado del Evangelio, dejando de lado mi responsabilidad de llevar la buena nueva a aquellos que me rodean, mi familia, compañeros de trabajo, y personas que aún no conocen de ti. Perdóname, Señor, por mi indiferencia hacia la necesidad espiritual de aquellos que me rodean. Reconozco que he sido negligente en compartir tu amor y tu verdad con quienes más lo necesitan, permitiendo que el miedo y la apatía dominen mi corazón en lugar de tu compasión y tu amor. Te pido que me perdones por mis omisiones y fallos, y que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda ser una luz radiante en medio de la oscuridad, reflejando tu amor y tu gracia a todos los que encuentre en mi camino. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y reconciliación, llevando esperanza y salvación a los corazones necesitados. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu perdón y redención, oh Señor. Permíteme aprender de mis errores y seguir adelante con renovado fervor y compromiso, siempre buscando cumplir tu voluntad y glorificarte en todo lo que hago. En tu infinita bondad y compasión, acepta mi humilde confesión y renueva mi espíritu, oh Dios. Que cada día pueda vivir más cerca de ti, siendo una luz brillante que ilumine el camino de aquellos que aún no conocen tu amor. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!